¿Pero por qué dice eso? ¿Cómo que me dice mentiroso? Mentiroso, tú 72 años sin verte ¿Y ahora vienes a decirnos mentiroso en la cara? ¿Sabes qué, Cata? Demostrémosle, besame ¡Bésame, no! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, qué aburrido el día de hoy, Cata! Y la verdad que está bastante aburrido Es verdad, está muy aburrido Además, me tuve que ir de casa porque mi mamá estaba muy insistente ¡Ven acá, hijo, que te tengo que contar algo! ¡Ven que te cuento algo! ¡Y yo que no, mamá! ¡Y mira qué iba contigo! ¿Ven lo que te iba a contar? No lo sé, además ya me estoy aburriendo aquí contigo ¡Eres bien aburrida! ¡Me voy! Últimamente no sé, estás aburridísima ¡Hasta luego, Cata! ¿Nos vemos? ¡Ay, no puede ser, chicos! A ver qué era lo que me iba a decir mi mamá Tengo dudas, estaba muy insistente ¡Cuancho, ven! ¡Ay, escaleras aquí! ¡Aaah! ¡Ay, sí! Estaba muy insistente ¡Ven, Cuancho! ¡Ven que te cuento algo! ¡Ven, ven! Vamos a ver qué era tanto que me iba a decir Y siempre me dice lo mismo ¡Te voy a contar algo! ¡Y nunca me lo cuenta! Empiezo a contar de todo ¡Y jamás termina en la conversación! Pero bueno, no importa A ver qué era lo que quería mi mamá ¿Por qué estar con Cata? No sé He estado muy aburrida últimamente, chicos Creo que he entrado a la escuela o algo A ver, voy a entrar por aquí ¡Cuancho! ¿Mamá? ¡Hijo mío! ¡Por fin ha llenado! ¿Por qué te has ido justo cuando te quería decir eso tan importante? Porque duraste cuatro horas intentando decírmelo ¡Es tu mamá, pero cuéntamelo! ¡Mamá, pero cuéntamelo! ¡Mamá, pero cuéntamelo! ¡Y nunca me lo contaste! ¡Ah, está bien! Esta vez cuéntamelo de verdad Aquí estoy sentado ¿Qué pasó? Venga, te lo voy a contar A ver, ponte cómodo Estoy cómodo Mira, vamos a empezar otra vez con el relleno ¡Cuéntame ya! ¡Que no quiero venir a Rulfo! ¡Mamá, ya te lo cuento! Ya te lo cuento Es que es muy importante porque ¡Tu padre va a venir! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tu padre va a venir! ¿Qué dices? ¿Cómo que mi padre va a venir? ¡Mamá, pero estás segura! ¡Estoy segurísima! ¿Mi padre de 72 años va a venir aquí? ¡Sí, va a venir! ¡Le he dejado tu teléfono para que te pueda llamar! ¿Qué? ¿Cómo que has dado? ¡Es que está bastante! ¡Es orgulloso de ti! ¿Cómo que orgulloso de mí? ¿Cómo es que le has dado mi teléfono? Si no se ha abandonado, mamá Yo lo odio No quiero ni verlo Yo también lo odio Pero es un momento para hacer un nuevo comienzo Que salgo conmigo, ¿no? No, mamá, no, mamá Eso no se puede hacer Tú no tuviste que haberle dado mi número Ese señor me odia No tuviste que haberse lo dado nunca No, pues cuando hablé con él Estaba bastante emocionado por conocerte ¿Conocerte? Por verte de nuevo ¿Cómo que por verte de nuevo? Eso se escucha bastante extraño ¿Qué? Nunca me llamó ¿Y ahora por qué le intereso? Uy, no lo sé Quizás más tarde te llama Yo ya me tengo que ir No lo quiero ni ver Está bien, mamá No pasa nada Estaré por aquí cuidando la casa Nos vemos, mamá Nadie me quiere en esta casa Ni mi mamá Ni mi papá Que me abandonó hace 72 años Y ahora quiere conocerme Uy, es que yo la verdad Espera ¿Me están llamando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Le voy a contestar Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, señor? Hola, Juancho, hijo mío ¿Ares tú? Hola, papá ¿Qué tal? ¡Ay, hijo mío! ¡Qué ganas tenía de hablar contigo! Sí, ganas Pues no demostraste ninguna ganas En estos 72 años Bueno, pero en el 73 Es lo mejor, ¿no? 73, dice ¿Y qué? ¿Qué quieres? Cuéntame Pues es que he escuchado por ahí No me lo ha dicho tu madre ni nada Pero he escuchado Que tienes novia ¿Es eso verdad? ¿Novia? Sí, eso me han dicho ¿Pero qué novia? ¿Qué dices? Bueno, eso me han dicho Que tenías una novia muy linda Con la que sales todos los días ¿Una novia? Ah, ¿te refieres a Cata? Pero Cata no es... Bueno... Cata es mi amiga No, Juancho No me lo tienes que ocultar Si estoy muy orgulloso De que por fin tengas pareja ¿Pero qué tiene que ver eso Con que me vuelvas a llamar? ¿Solo me llamaste para eso? No, también ¿Por qué os voy a hacer una visita? Que quiero conocer a esa novia tuya ¿Cómo que conocer a mi novia Y no conocerme a mí? Pero... ¡Papá! Ni siquiera estuviste cuando nací Y nos abandonaste ¿Y ahora me vas a decir tú Que quieres conocer a... A mi amiga? Bueno, es que ahora que tienes novia Ya por fin te podré dejar Esta herencia Además, si no la tuvieras Ni te dejarías la herencia Y además serías la decepción de la familia Porque los Carrancho Siempre hemos tenido novia ¿Qué dices? O sea, que... Si yo tengo novia Y vienes a conocerla ¿Me vas a dejar toda la herencia de la familia? ¿Todos los millones de dólares que tienes? Miles de millones Dilo bien, hijo Miles de millones... Claro, papá Claro que es mi novia Cata es mi novia Siempre ha sido mi novia Cuando quieras te la presento Pues, ¿qué te parece si voy... ¿Mañana? ¿Qué? ¿Cómo que mañana? Bueno, venga Nos vemos mañana ¿Dónde nos vamos a ver? ¿En un restaurante? ¿En mi casa? Bueno, mi mamá no te quiere ver ¿Cómo me quiere ver? Pues entonces a casa A casa De acuerdo Nos vemos en mi casa Mejor en el restaurante Avenida 32 Carrera 15 Mejor ¿Ok? Vale, perfecto, hijo Venga Con orgulloso estoy Hasta luego, papá Ay No puede ser, chica ¿Qué he hecho? Ahora, ¿cómo le voy a decir a Cata? ¡Cata es mi mejor amiga! Cuando yo le diga que... Ay, cómo la convenzo Cómo la convenzo Y si a lo mejor le digo Que nos vamos a mitad y mitad Y que finja Pero que yo conozco a Cata Y esta noticia Le va a sentar mal A ver Voy a ir a su casa Voy a ir a su casa A hablar con ella O a lo mejor siguen En este restaurante De aquí En este hotel Ahí voy, ahí voy, ahí voy Casi que no puedo subir Eso de escalar Las escaleras Y las escaleras Es bastante difícil A ver ¿Dónde está Cata Anuncia? Creo que me va a matar Cuando le cueste esta noticia A ver ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué está jugando sola la pelota? Eh, ¿hola Cata? Eh, ¿hola Cata? Mira Cata Anuncia Eh, es que ha pasado muchas cosas Ya hablé con mi mamá Y ya me dijo la noticia Que me iba a contar ¿Y cuál es? Bueno Siéntate Esto va a ser largo Mira A ver, cuéntame Lo que sucede Es que mi padre va a venir Después de 72 años Sin verme, ¿eh? ¿72? ¿Cuál es tanto tiempo Se viene a ir a ver? Exacto Después de tanto tiempo Pero el problema es Que solo viene Prácticamente a conocerte a ti ¿Y por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Bueno Es que mira Todo cuenta Y todo pasa Y todo inicia Mejor dicho Hace 75 años Cuando los carranchos Dominaban el mundo Mi papá tenía una esposa Muy bonita Luego tuvieron un hijo Y ahí nací yo Y terminé Y... Terminaron Y bueno No importa La cosa es que ahora Viene a conocerte Porque cree que eres mi novia Pues nada No compartiré los cientos De millones de dólares contigo Si nunca me comparten Nadie Me lo robas todo Ah, pues esta vez Sería independiente Y millonario Ay, pues No sé qué hacer Piénsatelo bien Piénsatelo bien Son millones de dólares Cata Que podemos comprar Toda la ciudad Además ni siquiera Me tienes que abrazar Ni dar un beso Ni nada Solo estar ahí Y decir Sí, sí, sí Claro Solo podrías fingir Diría Sí, soy el novio Mira, mira Mira, mira Ahí hay otro like Mira, mira Pues hagamos una cosa Catanuncia Si la gente llega ahora mismo A cuatro mil likes Ya, pero ya, pero ya Tú te vas a convertir En mi novia Durante veinticuatro horas Bueno Pues hace todo ese reto A ver si son capaces de llegar De acuerdo Igualmente Mira, ya llegaron Ahora sí que sí Vamos Catanuncia Serás mi novia He quedado con mi papá en mi casa Y además ya es de noche Creo que iba a llegar pronto Vale, vamos para allá A ver, pero espera Antes que nada Tenemos que platicar ¿De qué? Pues de cómo serás mi novia Pues nada Simplemente normal Y le digo que sin tu novia ya está Pero nos vamos a decir amor Y esas cosas No Bueno, está bien Vamos mi amor Digo, vamos Mira Ay, pero no me empujes Que duele Ven, baja, baja Vamos, vamos Que quede con él en mi casa No, no Fue en el restaurante Vamos, corre, corre, corre ¡Pero te has salido! No sé, no sé Por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Esta es una pequeña pausa Para recordarles Que usen el código Juancho En la tienda de Roblox Así me estarán ayudando Muchísimo para los míos Ahora sí que sí ¡Continuemos! Ay No puede ser Ya nos agarró el día Y todo Hasta ese restaurante Estaba lejísimos Sí, hemos caminado Durante horas Es verdad ¿Y por qué no agarramos un taxi? Es verdad O el bus que quedaba Aquí al lado También el bus que quedaba Allá al lado Pero bueno, no importa Igual ya estamos llegando Eh Me está llamando el teléfono Me está llamando mi papá A ver, le voy a contestar ¿Qué está? Ay, perdón ¿Aló? Juancho, hijo ¿Dónde estás? Que te llevo esperando ocho horas Ah, lo siento papá Perdón por la espera Pero es que mi amiga Se demoró mucho Digo, mi novia Se demoró mucho Arreglándose las pestañas Tiene cierto Que le tengo un regalo ¿Qué? ¿Le tienes un regalo a ella? Sí Ok papá Ahí voy con mi novia Hacia allá a comer Estábamos llegando Estamos a nada A media cuadra Perfecto hijo Gracias Vale papá Hasta luego Vamos Catanuchia Que te tiene un regalo A ver Yo es que no lo Ay, no lo he visto entrar Ven, ven, ven Yo lo que pasa es que no lo recuerdo Cata Yo hace 72 años Que no lo veo A ver Es que tampoco hay mucha gente acá No hay nadie aquí Claro Es la mañana Eh Un momento Hola Señor Juanjo hijo mío ¿Qué tal estás? ¿Cómo que Juanjo? ¿Cómo que Juanjo? Me llamo Juancho Ah Juancho hijo mío ¿Qué tal estás? Esta es tu novia ¿verdad? Sí, pero Pero papá Hola Hace 72 años que no nos vemos ¿Qué tal papá? Bien ¿Todo bien la vida? ¿Cómo te trata? Uy perfecto Con todo el dinero Pero con todo el dinero Bueno papá Es que quieres heredar ¿no? Claro El dinero que yo quiero heredar El herradísimo está Para mí Solo para mí Hola señor Un gusto Igualmente hija Mira toma Te tengo un regalo para ti Aquí tengo ¿Cómo? Regalo de laptop ¿Pero cómo? ¿Quién la nueva laptop gamer? Y el mío 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 Después de 72 años Que me vas a regalar Yo también quiero Yo también quiero Dame algo Dame algo Papá Te extrañé mucho ¿Qué regalo? Sí, sí, sí El mío El mío Es un abrazo Ven aquí Ay Qué lindo Pero ¿Pero qué? ¿Cómo que? Oye ¿Y si vamos a entre ¿Comemos algo? Sí, venga Vamos a comer Venga hijo Vamos Y este restaurante No me digas Que esta es la franquicia Que tú tienes Este es tu restaurante Por supuesto Así que comemos gratis Hoy Es verdad Podemos comer gratis Bueno ¿Todo lo que queramos? Todo lo que queráis Es verdad ¿Yo también puedo comer Todo lo que quiera? Sí Uy Pues perfecto Me voy a comer Esto de aquí Esto de aquí También me lo llevo Me llevo esto Porque mi mamá le hace falta También esto 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 Ya que está Me lo llevo Un poco Permiso papá Me llevo todo esto Pero niña Y cuéntame ¿Cómo hiciste Para soportar a mi hijo? Porque yo no le soporté Ni dentro de la tripa De su madre ¿Pero por qué no lo soportó? ¿Por qué lo abandonaste? Uy Pero mírale Si es más Que no está escuchando No lo abandoné Es que lo que pasaba Es que me surgió un trabajo Papá Pero Pero si lo estoy escuchando O sea Vienes a decir eso Mi amiga Digo A mi novia ¿Son esas cosas? Que no hombre Que quería conocerla Además Que te voy a dar Toda la herencia Esto algún día Será tuyo ¿Cómo que algún día? ¿No me lo vas a dar ya? Bueno Sí Depende de tu novia ¿No? ¿Pero cómo que depende De mi novia? ¿Qué tengo que ver yo aquí? Pues a ver Tendréis que ser novios De verdad ¿No? Sí Sí Somos novios de verdad Pues eso me lo tengo que creer yo Que me ha dicho tu madre Que estás muy mentiroso Últimamente ¿Qué? ¿Y tú cómo que ¿Pero por qué dice eso? ¿Cómo que me dices mentiroso? Mentiroso tú Desde 72 años sin verte Y ahora vienes a decirnos mentiroso en la cara ¿Sabes qué? Cata Demostrémosle ¡Bésame! ¿Qué? Ay perdón Perdón No No Que tenemos que Sí Que es mi novia Y nos dais un beso Siendo novios ¡Pervertido! ¿Cómo que quiere vernos? Le estás diciendo Cata En vez de mi amor O cariño Ah no Es que así nos decimos de cariño Es que sí Es que cada pareja Tiene una manera distinta De decirse ¿Sabes? Ella en vez de decirme mi amor Me dice calvo ¿Eh? Calvo ¿Sí? Es como tú me quieres ¿No? Cata Sí 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 Exactamente ¿Qué viste tú? Calvo Si le subes aquí la peluca Es que es calvo Bueno vale Venga vamos a hacer algo más Pero dime ¿Qué quieres hacer papá? No lo sé Aquí vives tú ¿No? Dime qué hay por aquí para hacer Bueno Yo vivo como 8 horas de aquí caminando Pero bueno Por aquí lo único que hay que hacer Es tomar el bus Esta sería la escuela Acá fue nuestra Ah mira Le podemos contar Nuestra historia de amor Cata Cómo nos conocimos ¡Más claro! Sí Estábamos Por acá Aquí mismo mira Ahí en esta fuente de allá Nos conocimos En esta parte de acá Nos dimos nuestro primer beso En esta basura fue donde Botamos nuestro primer helado Que no nos gustó ¿Es verdad? Sí Sí Y ahí es nuestra primera cena Sí es verdad Ahí fue nuestra primera cena Este árbol lo plantamos En nuestra primera cita ¿Viste? ¿Qué grandista ya? ¿Y hace cuánto empezasteis a salir? Dile tú Cata Hace Hace Cuatro meses Hace tres años Sí, tres años ¡No! Bueno, vale Sí, sí Es que A ver Era cuatro Tres años Con cuatro meses Sí, tres años Con cuatro meses Y cinco o seis días ¿No Cata? Sí, sí, sí Sí Ya siete No sé, no sé A ver Una pregunta para ti Chicas Si es tu novio de hace tanto ¿Qué día es su cumpleaños? Hoy El... 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 ¿Cuatro de... ¿De julio? No ¿Julio? Sí Digo No Sí ¿Ves? ¿Se lo sabe? No estuve en tu nacimiento Así que no lo sé Ah ¡Jajajaja! ¡Qué cruel es Cata! ¡Voy a tener que comer eso! ¡Qué cruel es mi padre! Pero bueno Mira, ¿ves? Saben Ella sabe mi cumpleaños Y tú no ¿Ves que si es mi novia? Ahora dame el dinero Bueno, venga Vale, toma Te voy a dar Los millones de dólares ¡Uy! ¡La herencia! Cata, soy rico Ahora sí podemos comprar La ciudad entera Vamos, papá Dame toda tu herencia Tíralo, tírala Toma Diez millones de dólares En deudas Espero que te vaya muy bien Con esto, hijo Sé que tantos millones No los puedes conseguir tú solo Así que necesitas una novia Para ello Que te vaya bien, ¿vale? ¡Hasta luego, hijo! Juancho, yo ya me voy a mi casa No, espera, amor mío No te vayas No, que amor Díjame en paz Cata, espera Que me han dejado un montón de deudas Que son para ti Sí, no Que para mí Díjame en paz Están compartidas Están compartidas Cata, ven No te vayas Tauro Tauro Jajaja Tauro 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 No te vayas Tauro